¿Qué pasó mis estimadísimos? Buenas madrugadas todavía, vamos a ver, son más 6.38, ya ahorita voy a pasar el Serafín por mí con unos 20 minutos yo creo menos y como no tengo moto de cruz en Christian me va a apretar su moto, una Yamaha el Serafín, el Pochito y yo nada más, agarrado de fuerza, Amshel es un guajolotito, a quien no sepa que es un guajolote es básicamente una torta, enchilada, frijoles, ese es el sencillito, hay un cafecito, el guajolote es de guajolote las ranas, a quien sea de aquí de Tulancingo, este, no vayan a probarlo, están ahí en jardines, en jardines del sur y quien no sea de Tulancingo, ya se la perdió, vamos a desayunar para empezar bien el día y ahorita nos vemos cuando llega el Serafín no te pones, no te pones, de asesacolos, no te pones, no te pones, no te pones, en ¡Suscríbete al canal! 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 Chalo, bro. Chalo, bro. ¿Estás, güey? ¡Pero no me agarras el modo, güey! No sé por qué vienes del diario aquí, güey, pero... Si parás, eh, no te pares. ¡Qué haces, títer! ¡Pero no me agarras! ¡Jajaja! ¡Qué pasó, títer! ¡Gracias! 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 ¡Hija de su puta madre! ¡Gracias! 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 ¿La de esas piedras de ahí? ¿De la que está chida? Sí, vamos. Uy, perdón, pero... No, pero no se ve. Ay, si tu mamá ya se vi, ¿no? No mames, hay que venir para abajo, güey. ¿Dónde? Pues en la de acá me brincó, güey. Se me fue la mata para allá, que la viento, güey. ¡Ja, ja, ja! La que se ve ahí va a ser a mí, güey. ¿Eh? Mira, ve al Peter, al profe. ¿Ya de ahí nos bajamos? La foto nomás y ya. ¿Eh? ¿Cómo van a subir? ¿A ? ¿Cómo van a subir? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué mejor? ¿Qué mejor? ¿Por qué no le diste ahí? ¡No mames, vaya yo a desmararla! ¡Pinche vidriera!